Vamos a empezar con la primera novedad leviosa de Joao Miranda y Julio Montoro Sí que es cierto que ha sido un pelotazo, yo creo que de las mejores innovaciones del 2023 en cuanto a lo que es magia de cerca, cartomagia, es un pelotazo una haunted deck que sorprende incluso a magos, nadie se espera lo que va a ocurrir y voy a hablar un poquito de ella teniendo en cuenta que tampoco he llegado a probarla en mis manos pero que sí la he seguido muy de cerca Joao Miranda en estos años está rodeado de un equipo de ingenieros trabajando para él que son increíbles están desarrollando piezas pequeñas y súper interesantes que hasta la fecha eran muy complicadas de desarrollar porque obviamente hacen falta mucha gente con muchos conocimientos y hasta que en esta ocasión Joao no ha cogido a unos cuantos ingenieros, diseñadores y demás y se lo ha llevado con él pues ha sido cuando ha explotado esa creatividad porque son cosas muy complicadas de llevar a cabo y por supuesto también Julio Montoro que ha participado en la creación de leviosa viene a ser una haunted deck, una baraja fantasma donde un espectador selecciona una carta, se introduce en la baraja y sin llegar a tocar la baraja pues la carta salta sola esa primera diferencia que nos encontramos es que las típicas barajas fantasmas normalmente pues se deslizan la baraja, van despacito pero en esta ocasión es que pega como un salto la carta por si esto fuera poco ya le metáis el remate de los remates que es que la misma baraja, el mismo mazo completo va a parar desde el suelo hacia tu mano hacia unos metros de altura con lo cual yo creo que ahí le mete un pelotazo que a la vista está, las reacciones que ha habido por ahí que sorprenda cualquiera si no te lo espera Leviosa es una pieza de ingeniería está todo autocontenido en la baraja no hace falta prepararte nada por el cuerpo está todo ahí, no se puede realizar de cerca está todo muy bien estudiado si habéis visto el vídeo que seguro que sí se puede hacer muy de cerca hay muchísimos vídeos rulando por ahí por las redes de gente ahí realizándole en condiciones normales y corrientes obviamente al tratarse de lo que se trata hay que tener unas mínimas condiciones de iluminación y unos mínimos cuidados técnicos pero la verdad que está muy bien conseguida para lo que es es un efectazo no es nada barato pero yo creo que lo vale Joao Miranda tiene un grupo privado de Facebook y una serie de personas que atienden muy bien lo que es la post venta de los productos por si se tiene cualquier incidencia o pregunta o cuestión sobre el producto lo bueno es que al realizar este efecto al terminarlo queda totalmente reseteado quiere decir que es incluso válido para realizar en magia de stand up no tiene pegas por así decirlo exceptuando que vamos a trabajar con lo que vamos a trabajar hay que tener cuidado con eso pero en conclusión Leviosa yo creo que es un juegazo para llevar encima así que por aquí os dejo mi opinión de Leviosa de Joao Miranda y Julio Montoro con los dos